¡Hola! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión de esta increíble figura Retro Card de Spider-Man Simbionte, así que quédate y bienvenido a Vlogblister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg, checa mi trabajo y si te gusta mi contenido, deja un buen like y suscríbete al canal. Revisamos el empaque rápidamente, tenemos aquí el logotipo de Spider-Man, el arte promocional de la figura bastante chido, la figura y sus accesorios. En la parte de atrás tenemos el mismo arte promocional en la parte de arriba, el logo de Spider-Man, un dibujito bastante retro de cómo intercambiar las manos y una breve descripción del personaje en cinco idiomas diferentes y en la parte de abajo las cinco figuras adicionales que conforman esta Wave Retro de Spider-Man. Comenzamos revisando los accesorios y únicamente tenemos tres pares de manos intercambiables. Tenemos estas que son en posición para lanzar telaraña, bastante padres, con este cuadrito en color blanco. Tenemos estas que no podían faltar, estas manitas abiertas que son para trepar los muros o para ponerlo en posición de batalla. Y tenemos estos puños cerrados, bastante convencionales, espero que también le vienen bastante bien a la figura, igualmente con estos cuadritos en color blanco. Y aquí tenemos al Spider-Man simbionte y la verdad el esculpido de la cabeza está increíble. Si bien los ojos únicamente están pintados, no hay un relieve como tal, al menos no que se palpe. Tenemos un esculpido bastante bonito, no es un reciclado por ejemplo del Spider-Man simbionte de la última casería de Kraven, vean, el molde es un poquito diferente, más estilizado y tampoco es un reciclado del Spider-Man retro. Tenemos la barbilla un poquito más pronunciada hacia abajo, un poquito más grande la cabeza y bueno, la verdad le viene bastante bien a esta figura, se ve súper padre esta cabecita. Ahora bien, en cuanto al molde, pues este sí es el mismo que utilizaron para hacer el Spider-Man retro, si bien es cierto que las piernas pues vienen de mucho más atrás, son piernas usadas para bastantes figuras Marvel Legends. La parte del torso, los brazos y la parte de la articulación del pecho, todo es igual a la figura de Spider-Man retro kart que tuvimos en el 2020, es prácticamente el mismo molde, solamente con, obviamente, acabas de pintura diferentes. Los cambios de mano también son los mismos, pero sin duda luce bastante bien. Tenemos la araña que está perfectamente bien plasmada en el pecho, muy estilizada. Tenemos también la araña trasera, también bastante padre, que abre y cierra las patas con la articulación de mariposa, luce bastante bien. Y bueno, la movilidad que es el plus que tiene esta figura en comparación de la figura de Spider-Man simbionte del chupaje de la última casera de Kraven. Aunque aquí estoy viendo que tiene un detalle de pintura, creo que se les pasó aquí un detalle de pintura blanco en la pierna. Pero bueno, nada que no se pueda quitar con un poquito de acetona. Y te hago la comparación del Spider-Man del chupac, de la última casera de Kraven, con este nuevo Spider-Man simbionte. Para empezar vemos la araña, es diferente, me gusta más la de este retro. Tenemos estas partes blancas en la articulación de mariposa que no encajan del todo con la araña. Aquí todo el símbolo de la araña está sobre el torso, no hay nada sobre la articulación de mariposa. Obviamente el esculpido de la cabeza y el pintado de los ojos es mucho más estético el de el Spider-Man retro. Y en la parte de atrás podemos ver que también la araña es un poquito diferente. De hecho aquí tenemos un agujerito en la espalda de un molde que ya habían utilizado anteriormente. Y aquí a diferencia por ejemplo de la última casera de Kraven, aquí tenemos la arañita igualmente pintada para complementar el símbolo de la espalda. Y aquí tenemos otra vez esta pintura blanca que no termina de complementar nada bien el símbolo de la araña. Tenemos brazos más delgados, en el del chupac de la última casera de Kraven las piernas también son más delgadas. El torso es más corto, este baja mucho más que el de la última casera de Kraven. Este baja bastante menos, también se mueve mucho mejor hacia atrás. El corte hacia atrás y vean el de el chupac de la última casera de Kraven. Este no baja prácticamente nada. Y bueno, así puedo estar todo el día viendo las diferencias. Vean por ejemplo, este no tiene articulación en la cintura. Que esto es algo que pudieron haber mejorado. Y este sí tiene, tiene un 360 en la cintura. Creo que es el único plus que tiene el de la última casera de Kraven en comparación de este retro. Pero bueno, todo lo demás le termina ganando el retro. Tenemos articulación 360 en la pierna, este no tiene 360 en esta parte de la pierna. De todas maneras ponme en los comentarios cuál es tu favorito. Y vamos a articularlo a detalle para que vean lo bueno que es esta figura. Tenemos articulación en el pie de atrás hacia adelante. Giro de 360, giro de 360 en el muslo. Dos puntos de articulación en la rodilla. Tenemos un split bastante bueno. Movimiento hacia el frente, también muy bueno. Abre muy bien el ángulo. El movimiento de 360 en el torso. Un movimiento hacia el frente, bastante pronunciado. El movimiento hacia atrás, también es bastante bueno. Movimiento en el brazo. El lateral no alcanza a abrir el ángulo de 90 grados. Tenemos articulación de mariposa, bastante amigable. Giro de 360 en el bíceps. Dos puntos de articulación en el brazo. Articulación en la mano con el pivote hacia el brazo, hacia arriba y hacia abajo, bastante bueno. Movimiento en la cabeza, hacia arriba, bastante decente. El movimiento hacia abajo, hasta donde la barbilla lo permite cuando topa con el cuello. Y un movimiento lateral, bastante bueno. Spider-Man simbionte, mide aproximadamente unos 16 centímetros de altura. Y así luce este Spider-Man simbionte junto a este Spider-Man retro. Los dos están geniales. Pudieron obtener dos increíbles Spider-Man de un solo molde. Y así luce este Spider-Man simbionte junto al Spider-Man simbionte del chupague de la última casilla de Creven. Y así luce este Spider-Man simbionte junto a este Venom retro de la serie de los 90's. Lucen bastante bien los dos juntos y bueno, tengo estos accesorios que le hice con plastilina epóxica. Para tapar los agujeritos de los hombros. Pero bueno, se los quito para que también vean la comparación con la figura sin esos accesorios. Y así luce este Spider-Man simbionte junto a Craven el cazador. Vamos a hacer un pequeño kit, Basha Express. Y bueno, aunque este cuerpo es más grande, se sigue viendo igual de curioso Craven con este traje que es un poquito más delgado. Se ve bastante cabezón. Y así luce Peter Parker con este traje de simbionte. Pues la verdad no se ve tan mal. Se ve bien hasta eso. Lo que sí es que, bueno, la cabeza le queda bastante floja a la figura. En mi opinión tenemos una excelente figura. Las articulaciones están de 10. El detalle de pintura genial. El esculpido de cabeza se parece un montón al Spider-Man simbionte que vemos en Secret Wars. Y en sus apariciones posteriores. Sin duda un molde superior al Spider-Man de la última cazería de Craven. Ese se va a tener que ir de la colección. Y este se quedará en su lugar. Sin duda te la recomiendo bastante. Es una de las figuras, supongo yo, más vendidas. Pero también más acaparadas en este 2022. Así que te la recomiendo bastante. Si la ves en un aparador o en la tienda en línea no dudes en adquirirla. Ya que se ve venir que al igual que con el Spider-Man retro del 2020. Esta también va a ser muy buscada y revendida. Te la recomiendo bastante. Esperemos que en el transcurso del año vaya saliendo en tiendas como Walmart, Liverpool y otras jugueterías o tiendas departamentales. Ya que ha sido un poco mal distribuida. Al menos aquí en México. Un agradecimiento a mi amigo Alex Pacheco. Ya que él fue quien me prestó esta figura para hacer la reseña. Debido a que la mía aún no llega. Ya que yo pedí la wait completa. Entonces mientras yo estoy esperando mi wait completa. Mi buen amigo me prestó esta para llevarles la reseña al canal. Y así que ya sabes si te gustó el video por favor déjame un buen like. Suscríbete para tener más contenido de este tipo. Y pícate a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería. Chau chau. Chau.